Hola a todos, yo soy Andrea Osorio y esto es Global X News, tu noticiero jurídico digital. Hoy 9 de septiembre conoceremos las 5 noticias jurídicas destacadas de la semana. Veamos los titulares. Se establecen lineamientos para garantizar el acceso de toda la población a servicios de salud. OCDE respalda reforma tributaria del presidente Gustavo Petro. La OIT y la ONU respaldan proceso de reforma laboral. Se impulsa la conectividad y la democratización de las comunicaciones en Colombia. La pensión es considerada un derecho construido a lo largo de la vida laboral y no un beneficio. La atención en salud es un servicio público que se organiza de manera descentralizada y por niveles de atención. Este se encuentra a cargo del Estado, el cual es responsable de establecer las políticas para garantizar que todos tengamos acceso al servicio. Así se garantiza el derecho fundamental a la salud establecido a través de la Ley 1751 de 2015, por el cual el Decreto 1599 de 2022 adiciona la parte 11 al Libro 2 del Decreto 780 de 2016 en relación con la política de atención integral en la salud, la cual deberá desarrollarse e implementarse teniendo en cuenta los enfoques de atención primaria en salud, salud familiar y comunitaria, cuidado de la salud, gestión integral del riesgo en salud y el enfoque diferencial poblacional y territorial. José Antonio Ocampo, ministro de Hacienda, resaltó que la OCDE concluyó que la reforma tributaria radicada por el Gobierno Nacional es necesaria para garantizar la sostenibilidad fiscal. Además, reafirmó que contribuye a cerrar brechas sociales y regionales. Según el organismo, el recaudo actual no es suficiente para cubrir las demandas de la población y aumentar la inversión en políticas tanto sociales como educativas. Según el Gobierno, la iniciativa adopta las recomendaciones del informe de la Comisión de Incentivos Fiscales, las del Informe Perspectivas Económicas de América Latina 2021, de las Estadísticas Tributarias de América Latina y del Caribe 2022 y del Estudio Económico de la OCDE del 2022. La Organización Internacional del Trabajo junto a las Naciones Unidas anunciaron su disposición y acompañamiento al Gobierno colombiano para el desarrollo de la reforma laboral, cuyo objetivo es defender el trabajo decente, pero con derechos para los trabajadores. Estas se pusieron a servicio para perfeccionar las normas, el respeto de los acuerdos y el diseño de las políticas. Todo esto en una reunión en las instalaciones del Ministerio de Trabajo. Como parte del trabajo de la nueva ministra de las Tecnologías, de la Información y las Comunicaciones, está impulsar la conectividad en Colombia y lograr la democratización de las comunicaciones. Esto expresado por el presidente de la República, Gustavo Petro, quien afirmó que el cargo de la ministra es de enorme responsabilidad y que también de oportunidades para todos los colombianos, ya que según el mandatario la conectividad equivale hoy a las autopsias de antaño, que a su vez abren las puertas del universo y del saber del mundo desde la casa. El presidente Petro dijo que la conectividad es crucial para el tema de seguridad, la educación, la transformación económica, agricultura, el uso en industria y para que los pequeños empresarios puedan mejorar sus niveles de productividad. La pensión es considerada un derecho construido a lo largo de la vida laboral y no un beneficio. La jefe del Ministerio Público reafirmó el compromiso de la Procuraduría en defensa de los derechos adquiridos por los pensionados. Además aseguró que al grabar las pensiones se afecta el poder adquisitivo de los jubilados y su mínimo vital. Expresó que los pensionados por vejez, invalidez o sobrevivientes son personas vulnerables y económicamente improductivas. Es por esto que tratarlos igual que a un trabajador laboralmente activo vulnera el artículo 13 de la Constitución Política. Advirtió que no se puede establecer un impuesto sobre la amistad de quienes por años han cotizado y pagado impuestos sobre su relación laboral. Estas fueron las cinco noticias jurídicas destacadas de la semana. Cuéntanos cuál fue la más relevante para ti. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y que en cualquiera de nuestras plataformas podrás encontrar todas estas noticias desarrolladas. Suscríbete a este canal para que te notifique siempre que subamos una nueva edición de Global X News, tu noticiero jurídico digital.